El ciervo vampiro, uno de los animales más enigmáticos del planeta, su gran peculiaridad han hecho de esta criatura una de las más buscadas en los bosques que habita. Sin embargo, llegar a ver a este animal en su hábitat natural se ha convertido en una leyenda, debido a la gran dificultad para avistarlo. Los ciervos son un variado de grupo de animales que pertenecen a la familia Servidae. Una de sus características generales es que la mayoría de los ciervos macho poseen astas. Aunque los renos hembras también las poseen, no obstante, los datos evolutivos indican que ancestros de los ciervos tenían tanto astas como colmillos. Pero con el paso del tiempo, las especies grandes desarrollaron mejor este tipo de cuernos y perdieron los colmillos, mientras que ciertas especies pequeñas redujeron o perdieron sus astas y mantuvieron unos caninos prominentes. Así, nos encontramos con el ciervo de agua o ciervo vampiro, un peculiar miembro de esta familia que carece de astas pero tiene prominentes dientes caninos. El ciervo vampiro o con colmillos como popularmente se lo conoce, está caracterizado por la presencia de colmillos que sobresalen de la boca de los machos. Este ciervo posee una dentadura singular que recuerda a los temibles dientes de sable. Estos colmillos, más que instrumentos de caza, son una peculiaridad única que confiere a este animal una apariencia imponente y para muchos inquietante. Los colmillos del ciervo vampiro, que son notables por su prominencia, pueden llegar a sobrepasar los 5 centímetros de longitud, lo que los hace muy evidentes y constituye una característica distintiva de esta especie. Estas estructuras dentales resaltadas han llevado al ciervo a ganarse el nombre de vampiro, ya que su apariencia imponente y afilada recuerda a los colmillos asociados con las criaturas de la mitología vampírica. Aunque el ciervo vampiro tiene su origen en China, la República Popular Democrática de Corea y República de Corea también han sido introducidos en Francia y el Reino Unido. En términos de hábitat, prosperan áreas con arbustos y pequeños árboles. También habita desde bosques húmedos situados a altitudes de entre 500 y 4.500 metros y en ocasiones, sorprendentemente, coloniza zonas cultivadas por el hombre, generalmente manteniéndose en las zonas periféricas. También se encuentra en llanuras costeras y áreas ribereñas, mostrando aversión a la presencia humana. Por otro lado, puede habitar en ciertos tipos de cultivos, vías fluviales y áreas con parches de vegetación. El tamaño de estos majestuosos ciervos puede variar, oscilando entre los 55 y 100 centímetros de longitud hasta la cruz, una altura que mide de unos 0.40 a 0.65 metros, con un peso que ronda los 30 kilogramos. Su pelaje, compuesto por pelos cortos y rígidos, exhibe una gama de tonalidades que va desde el negro oscuro en invierno hasta el marrón en verano. Una característica distintiva es el mechón en la parte superior de su cabeza, que puede alcanzar los 17 centímetros, otorgándole un aire regio y enigmático. Aunque estas criaturas son solitarias y tímidas, mostrando una gran destreza para el camuflaje, en la época de apareamiento, que se extiende entre septiembre y diciembre, los bosques se llenan con los alaridos inconfundibles de los machos en busca de pareja. Por lo general, durante la época de apareamiento, los machos emplean sus colmillos para luchar cuando se encuentran en el mismo territorio, ya que en esta temporada son sumamente territoriales. Previo al enfrentamiento, realizan gestos con el objetivo de persuadir al intruso y lograr que se retire. En caso de que esto no funcione, se enfrentan entre sí, buscando infligir heridas, que aunque raramente son mortales, puede dejar al oponente en un estado debilitado. Por su parte, las hembras son territoriales en la época reproductiva. El resto del tiempo puede incluso estar en pequeños grupos, pero cuando están por tener a sus crías y después del parto, no toleran a otras hembras cerca y son capaces de perseguirlas hasta que salgan de su territorio. Las hembras entran en celo anual entre noviembre y diciembre, conocido como la berria, siendo perseguidas por los machos cuando detectan este estado. Existe un ritual entre parejas de olerse y emitir ciertos sonidos. Generalmente, los machos están con varias hembras. Entre los meses de mayo a julio nacen los ciervos bebés, pudiendo ser hasta unos 6 cervatillos, aunque más comúnmente son 3. La hembra tiene el parto en zonas con poca vegetación, pero rápidamente refugia a los pequeños en vegetación espesa, donde se mantienen alrededor de un mes. Para finales del verano, ya la camada es expulsada del territorio. Eventualmente se pueden mantener a los hermanos juntos por un tiempo, pero finalmente se independizan. Todos los tipos de ciervos son animales herbívoros y el ciervo vampiro no es una excepción. Además, es un rumiante, de modo que tiene un estómago verdadero y 3 cámaras adicionales donde se da la fermentación de la vegetación, con el fin de descomponer y asimilar de mejor forma los nutrientes. Específicamente, el ciervo vampiro puede consumir diferentes tipos de plantas herbáceas, pastos juveniles, juncos y también ciertas verduras, por ejemplo, la remolacha. Este tipo de alimentación es altamente fibrosa. Este cérvido presenta 4 subespecies distintas y, a pesar de contar con una población estimada de más de 300.000 individuos, se encuentra catalogado como una especie protegida. La demanda de su piel, la caza indiscriminada para la extracción de leche no digerida de los cervatillos que se encuentra en el rumen del animal, utilizada con fines medicinales, tradicionales y la pérdida de su hábitat debido a la deforestación, están provocando una preocupante disminución en su población. Ha sido catalogado como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, siendo la caza directa y alteración del hábitat las principales causas de su vulnerabilidad. La importancia de preservar esta especie única se vuelve cada vez más apremiante, ya que el ciervo copetudo enfrenta desafíos significativos para su supervivencia en un mundo cambiante. La conservación de estas majestuosas criaturas se presenta como un imperativo para salvar la diversidad biológica y mantener el equilibrio de los ecosistemas montañosos que llaman hogar.